El Centro Nacional de Prevención de Desastres dio a conocer que el volcán Popocatépetl emitió 88 exhalaciones, además de que registró 26 minutos de tremor, por lo que el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Al corte de las 6 de la mañana, el gobierno del estado informó que la calidad del aire en la zona metropolitana de Puebla se mantiene regular. La Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial reportó que en dos de las cinco estaciones que se encuentran en la zona metropolitana de Puebla se tuvo alta presencia de partículas PM10. Además, también se dio a conocer que la calidad del aire en los municipios de Atlixco, San Martín Texmelucan y Tehuacán, lugares donde hay estaciones de monitoreo atmosférico, también se mantiene regular. También se reveló que se registró caída de ceniza en los municipios de San Andrés, Cholula, San Pedro, Cholula y la capital poblana, por lo que se pide la ciudadanía se mantenga con el uso de cubrebocas. La Secretaría de Salud no registró nuevos casos de rinitis causada por la caída de ceniza en las últimas 24 horas, por lo que el número de pacientes atendidos se mantiene en 131.